Sí, Países Bajos es el primer equipo clasificado a los cuartos de final, la naranja mecánica que se impuso por 3 a 1 a Estados Unidos con más oficio que buen fútbol. Hoy la podríamos llamar la naranja oficiosa, se impusieron a un equipo de Estados Unidos muy joven que pagó precisamente esa falta de experiencia aquí en el Estadio Jalifa. Los estadounidenses que comenzaron ya perdiendo muy temprano en el partido al minuto 10, Memphis Depay había adelantado a los neerlandeses. Depay, que repetía como inicialista por segunda ocasión en esta Copa Mundo y fue uno de los mejores de los suyos. Por parte de Estados Unidos, Serginho Dess, el lateral del Milan, iba a tener en sus botas el 1 a 1 parcial. Es un empate que terminó un desacierto del lateral estadounidense y pasamos justo antes del descanso, justo en la jugada siguiente al 2 a 0 para los neerlandeses que marcó el jugador Dani Blin. Se llegó a la segunda parte mientras los aficionados neerlandeses siguen aquí festejando ese triunfo. Llegamos entonces a esa segunda parte en la que el combinado de las barras y las estrellas acudió al banquillo. Entró Hagi Greit, entró DeAndre Jedlin. Fue precisamente Greit el que puso el 2 a 1 parcial que daba ilusiones a los norteamericanos, pero se repitió el papel. De nuevo en la jugada casi que siguiente fue Dan Fries quien culminó a la perfección una jugada colectiva y puso el 3 a 1. Asistencia, por cierto, de Dani Blin, otro de los buenos jugadores que tuvimos hoy, otro de los jugadores que realizó un buen papel. La naranja mecánica que espera ahora rival en esos cuartos de final, como curiosidad, tanto Estados Unidos como Países Bajos realizaron la misma cantidad de disparos a puerta, seis por cada uno de ellos.